Hola que tal mis amigos sean todos ustedes bienvenidos a su programa a lo claro a través de canal 25 para toda la república dominicana tv quisqueya para todos los eeuu y claro está no hay excusa a través de nuestras redes y nuestras páginas también hoy como siempre me acompaña buenas noches señor zamboy buenas noches a todo el pueblo a todo al mundo completo por eso estamos en la red de verdad al mundo completo señores el día de hoy aquí el estado de nueva york fue nublado durante todo 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 el día pero cuántas informaciones como cada día aunque hoy estamos en ascuas porque con con la pregunta de la encuesta que usted va a hablar de eso más adelante hoy estamos en asco es como qué será que no será que pasará es una canción también qué pasará así estamos todos los dominicanos qué pasará bueno el caso de cindyra que se suponía qué en nuestro programa de anoche ya nosotros íbamos a estar hablando de quién iban a ser los compañeros de boleta de leonel fernández y luisa bien adentro se suponía se suponía pues simple y llanamente como dice el buen dominicano nos tiramos la rueda de prensa esperando precisamente así como ustedes así como ustedes esperando que el hombre hablara y que el otro señor también pero qué va no bueno no nos tiramos la rueda de prensa nos quedamos esperando la rueda de prensa no la la rueda de prensa con el anuncio por qué hablan de otra cosa hablando de otras cosas tú entiendes pero no no en realidad porque se anunció que iba a ser como le digo se iba a anunciar la cara o el candidato o la candidata a la vicepresidencia por el prm que cree usted que va a ser candidato o candidata de los dos que faltan no me diga quién sino si va a ser hombre o mujer qué piensa usted creo que va a ser mujer de ambos o sea falta de la fuerza del pueblo falta el del pn creo que ambos van a ser mujer bueno porque hay que darle participación claro que sí claro que sí a que los hombres no pueden que gobiernen las mujeres así mismo estoy plenamente de acuerdo con usted bueno también tenemos una entrevista que usted les realizó a una candidata de acá no así mismo es a la doctora nancy jiménez va a estar con nosotros en el día de hoy hablando es candidata a diputado por el prd en el exterior por el pp sí por las cinco inscripción número uno ok vamos a esperar qué va a decir nada sí que va a decir nada y sobre esto también tenemos las noticias algunos titulares que bueno algunas noticias que hicieron titulares el día de hoy tenemos al doctor carlos maldonado con su segmento de sexología y la encuesta de hoy la encuesta es la pregunta es la pregunta es precisamente quiénes van a ser los escogidos como candidatos a la vicepresidencia de la república por el prm y por la fuerza a la fuerza del pueblo porque hay más partidos pero recuerden que los partidos más minoritarios son casi siempre aliados de los mayoritarios y de los mayoritarios y el pld escogió su candidata vicepresidencial que es la actual candidata la actual vicepresidenta o sea la actual vicepresidenta es la candidata presidencial del pld entonces vamos a ver quiénes no quedan eso no queda por la fuerza del pueblo y por el prm señores desde ahora yo quiero que ustedes se pongan a pensar quién cree usted quién cree usted que va a ser ese compañero de boleta en la vicepresidencia de luis abinader y de leonel fernández piénselo desde ahora para cuando abramos la línea ya tenga su candidato o candidata y llame y nos lo diga le rogamos le rogamos que por favor a la hora de llamarlos baja el volumen de su televisor porque así más personas van a tener la oportunidad de dar también su opinión o hacer su decisión puesto que cuando usted se queda con su televisor prendido se oye lo que se llama una retransmisión no prendido prendido tiene que tenerlo y me oye por el televisor y simple y llanamente usted cree que no le estamos escuchando si le estamos escuchando pero prendido debe tenerlo lo que deben tener el volumen el volumen porque si no lo tienen prendido no nos van a ver miren y le voy a dar un truquito cuando ustedes llaman y hablan verdad ustedes bajan el volumen del televisor cuando ustedes terminan de hablar que ustedes lo suben se van a escuchar exacto porque la gente se queda es para escuchar ustedes se van a escuchar no ven que a veces dicen o por eso ya en otra persona en el aire es porque hay un delay entonces cuando usted baja el volumen habla cierra de hablar con nosotros y suba el volumen y se va a escuchar tenemos un delay de alrededor de unos 30 a 35 segundos entonces si se lleva el consejo de indira se va a escuchar se va a escuchar le te agarra fue cierra su teléfono y sube su televisor con el volumen con el control de la mano cierra el teléfono y sube su volumen bueno nos vamos a una pausa comercial cuando regresemos y estaremos trayéndole todo el contenido preparado exclusivamente para usted en el día de hoy así que no se mueva si estás preocupado sobre cómo se ven y se sienten las venas si se empeoran las venas si te sientes dolor o una sensación de quemazón en las piernas programa una consulta con los médicos vasculares de el jardín de la salud yo quiero agradecer a los doctores vasculares del jardín de la salud no solo ahora estoy libre de dolor si que no también no me da pena mostrar mis piernas 718-946-9070 Manuel Portela el abogado de la comunidad Manuel Portela habla español igual que usted Manuel Portela disponible las 24 horas no importa el caso llámele ahora 212-927-7363 tú me ves en televisión tú me escuchas en la radio hoy permíteme hablarte de mi abogado Manuel Portela que debe ser tu abogado porque tiene la solución a tus problemas llama ahora Don Gaspar Hotel con sus nuevas y remodeladas habitaciones con aire acondicionado agua caliente telecable y wifi gratis te aseguramos unas vacaciones inolvidables si visitas la ciudad de Montecristi y si deseas probar los platos más suculentos de la región te tenemos a Don Gaspar Restaurante con un menú de platos sabrosos y las bebidas más exóticas de todo Montecristi ubicados en la calle Presidente Jiménez número 21 Montecristi República Dominicana con el teléfono 809-733-0708 Hotel y Restaurante Don Gaspar Regresa Poder en Tacones en su quinta edición con el tema Mujer Digital ven a este encuentro en el que disfrutarás de una experiencia diseñada especialmente para ti llena de conocimiento y networking para impulsar tus proyectos personales y profesionales te esperamos el martes 24 de marzo a las 6 de la tarde en el Hotel Radisson Santo Domingo boletos a la venta en Eventbrite más información en el 809-363-1874 invitan organiza estímulos creativos mis amigos si lo prometido es deuda ya se encuentra con nosotros la doctora Nancy Jiménez quien es candidata a la circunscripción número 1 por el PRD juntos ustedes y yo le vamos a dar la bienvenida muy buenas tardes buenas tardes como está todo bien que buena esta es mi casa tu lo sabes un aprecio muy grande para todos ustedes y aquí estamos para compartir contigo este tiempo estás en a lo claro y aquí se habla a calzón quitado definitivamente en otras ocasiones tú has querido ser la candidata por el tu partido el PRD pero sin embargo la has cedido a otras personas ¿por qué? lo que sucede lo que sucede es que todo el mundo sabe que la vez pasada la candidatura se le dio a todos los diputados que eran ya y habían apoyado la reelección y entonces nosotros pues ni modo teníamos que acceder y ya yo pienso que es el tiempo de Dios y es el tiempo de la doctora Nancy Jiménez de tu salir privilegiada como candidata de nuestra mano ¿cuáles son tus planes aquí en la ciudad de Nueva York para tus conciudadanos? bien nosotros seremos diputadas si Dios permite en mayo 17 con el voto de toda la comunidad dominicana porque es la comunidad dominicana que tiene que buscar ese voto porque seremos la diputada del pueblo nosotros hemos dicho que vamos a hacer una diputación consensuada consensuada quiere decir acorde a las necesidades del pueblo dominicano en este caso de la diáspora dominicana de la circuncreción número uno ¿qué sucede? que por ejemplo si tú vas a comprar un pasaje es horrible los pasajes tienen unos impuestos grandísimos nosotros trataremos de concientizar los gobernantes en la República Dominicana en este caso el que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con el turismo porque mientras más barato sean los pasajes para ir a la República Dominicana más turismo más dominicanos pueden ir conozco muchas personas que desde enero se paran su pasaje para ir en diciembre porque no pueden hacerlo no pueden pagar mil y pico de dólares por un pasaje entonces son cosas que le llegan a uno pero no es que yo lo estoy inventando es que ya la comunidad se está acercando a mí pero también nosotros como comerciantes queremos retirarnos y queremos poner un negocio en la República Dominicana ¿qué tenemos que hacer? nada a veces se van y tú sabes ha tenido algunos amigos tuyos y vienen con una mano atrás y otra adelante como dicen en mi pequeño pueblo entonces nosotros vamos a tratar de negociar algunas facilidades para todos esos comerciantes porque mira aunque tengan dos o tres vacas eso es un comercio una finca que quieran tener señores una cría de pollos lo que sea y también un negocio millonario ¿por qué no? eso son oportunidades y empleos en la República Dominicana y tenemos que verlo de esa forma Nancy Jiménez va a legislar para todo la diáspora dominicana de la circuncrición número uno que le beneficie en todas en todas circunstancias Nancy como tú sabrás los dominicanos hemos sido muy vejados cuando vamos a República Dominicana muchas veces en el sector de agropecuario como tú estabas hablando ahora pero la mayoría de veces con el sector viviendo hemos sufrido por innumerables engaños de esas personas que vienen acá pintan pajaritos y simple y llanamente se alzan con el dinero del dominicano que ha trabajado aquí por tanto tiempo si esa es una yo tengo mi propuesta completa y va a estar en Nancy Jiménez diputada de Ultramar nosotros vamos a tenerla porque la propuesta mía una de las cosas es esa porque he visto muchas personas que han sido estafadas en la República Dominicana pero también he visto muchas personas que hemos recomendado y tienen su apartamento ejemplo ahora que estuve en la República Dominicana en la convención de la Comisión Política me encontré con un compañero que me vino y me dio un abrazo y me dijo doctora por usted tengo mis dos apartamentos quiere decir que la doctora Nancy Jiménez no es ahora nosotros estamos haciendo una labor hace mucho tiempo y las personas vienen donde mí no importa cuál sea el problema pero somos como un trampolín de la comunidad hacia las ayudas hablemos de salud cada quien que vive como te digo en Estados Unidos no pretende la mayoría quedarse en Estados Unidos sino regresar a su patria entonces la mayoría de ellos se va a República Dominicana pero cuando llega ya se encuentra con el tropezón de que no tiene un seguro de salud adecuado para recibir sus servicios entonces de tu salir diputada cuál sería la mano amiga que tú le brindarías a esas personas para que puedan atenderse por supuesto eso está desde ahora Senasa hizo un plan de seguro y te digo que está bien porque yo tengo uno y lo tengo enrolado a mi familia completa y creo que son 25 dólares o algo así mensuales no estoy segura pero si lo podemos ayudar desde ahora a tener su servicio de salud que lo aceptan hasta en la plaza de la salud que es muy bueno y en muchos hospitales también pero es Senasa diferente no es Senasa regular entiendes hay un Senasa como preferencial o algo así que le llaman y entonces paga muy poco y lo podemos enrolar desde aquí y definitivamente estamos dispuestos a aquellas personas que quieran ir por mi oficina lo podemos ayudar desde ahora porque si se necesita aquí en Estados Unidos hay problemas de educación hay problemas de delincuencia hay problemas de abuso a las mujeres hay problemas con los envejecientes tú como diputada de Ultramar cuál es tu plan para acercarte a esas personas bueno nosotros estuvimos hablando con varios de los oficiales electos aquí porque nosotros estamos seguros de que vamos a ser diputadas porque esta diputación no la voy a ganar yo son ustedes que van a dar el voto por mí y son ustedes que van a salir como las hormigas a votar por la doctora Nancy Jiménez y ya yo estoy poniendo entre la espada y la pared a estos oficiales que somos nosotros que lo llevamos ahí y estoy empapándome de todas las ayudas existentes que existen ahora por ejemplo contactamos una persona que yo conozco hace más de 25 años y tenemos servicios de bibliotecas donde dan computadoras inglés como segundo idioma para tener el bachillerato para sacar la ciudadanía completamente gratis son 180 clases al año que la dan o sea secciones en todos los boros de aquí de Nueva York nosotros estamos haciendo una plataforma bien para que la comunidad se sienta bien porque todos van a ir vamos a tener una oficina aquí en Nueva York y si es necesario pondremos sucursales en diferentes estados de Estados Unidos ¿Quiénes estarían envueltos ahí? Es decir ¿a quiénes va a beneficiar esos planes que tiene la doctora Nancy Jiménez? ¿Solamente los dominicanos que viven en ese distrito? No la circuncrición es bastante grande desde Washington hasta Canadá entonces eso implica por ejemplo Massachusetts Connecticut Rhode Island va a estar New Jersey Pennsylvania Washington y Canadá y por supuesto Nueva York Claro está que tú no puedes como diputada de Ultramar es decir por el gobierno no dominicano agarrar y legislar en Estados Unidos pero si podrías hacerlo en República Dominicana Claro está Tú tienes la idea de ir sentarte en la silla como otros lo han hecho y no hacer nada o la doctora Nancy Jiménez va a planear va a proponer en bienestar de todos los dominicanos La doctora Nancy Jiménez ya está haciendo unas propuestas para proponerla en el Congreso yo soy de Licea y Almedio y yo no tengo nada que decirte ya tú sabes que allá cuando no tenemos revólver cuando no tenemos metralladora nosotros tiramos aunque sea piedra pero tiramos y quemamos gomas y hacemos todo eso o sea nosotros nacimos para luchar hay personas que nacen para ser servidas y nosotros nacimos para servir cuando yo era pequeña me cogía la compra de mi abuela para dársela a una señora que vivía al lado mío que tenía como seis muchachitos ya lo único que se dedicaron a ser niños pero no trabajaban y entonces esa es Nancy Nancy siempre le ha gustado ayudar a todas las personas necesitadas porque esa es un gran una gran satisfacción que yo siempre he sentido porque tengo sensibilidad humana ¿cuál sería tu primer proyecto ya sentada en la silla como diputada de Dutraman? bueno aparte de que nosotros tenemos una charla que ya la estamos cuadrando para empezarla es para prevenir todos los abusos en contra de la mujer se llama Si se puede y el ejemplo somos nosotros que a los 13 años tuve mi primer hijo mis dos hijos son dos profesionales y por supuesto yo también pero ellos están mejor que yo los dos quiere decir que nosotros vamos a servir de aliciente de ánimo para todas esas mujeres que han sido maltratadas que entienden que no se puede si se puede vamos a legislar para eso pero también vamos a hacer propuestas para que por ejemplo los pasajes aquí se rebajen como ya le dije vamos a hacer propuestas para los envíos que nosotros tenemos los carros que óyeme en la República Dominicana hay carcharpita como le decimos nosotros que no lo que andan es tirando monóxido de carbono y a nosotros nos exigen que sean de 5 años señores no hay personas que no pueden quizás tú te puedes comprar un carro del 2019 o el 20 yo quizás pero cuántas personas pueden hacerlo y nosotros vamos a proponer que por lo menos de 8 años hasta de 10 años están bien pero claro con una debida inspección que eso es lo que se exige aquí para registrar un carro aquí tú vas a motor y vehículo y no te piden el año lo que te piden es una inspección legal y eso es lo que yo entiendo que nosotros como dominicanos como ciudadanos debemos hacer un carro nuevo puede venir con defecto de fábrica y ser un desastre como ha pasado en la república dominicana que personas dejan el carro prendido y se mueren adentro en media hora o 45 minutos por el llamado el monóxido de carbono exactamente Nancy 30 segundos ¿qué le dirías tú a ese público que en este momento se está mirando que está frente a sus televisores y que todavía está indeciso por quién va a votar? bien yo le quiero pedir a todas esas personas que me den un voto de confianza que la doctora Nancy Jiménez será su voz será su defensa frente al congreso y no tan solo en el congreso sino aquí en esta gran urbe y en todos los estados que nos corresponde a nosotros porque la doctora Nancy Jiménez no viene a ser ni a prometer nosotros tenemos 30 años de servicio a la comunidad y nosotros somos del pueblo no me gusta decir las cosas que hago pero todas aquellas personas personalmente el que esté indeciso que se acerque a la doctora Nancy Jiménez porque yo estoy asequible a cualquier persona y nosotros le vamos a ayudar además quiero decirte que si vas con un dolor a mi oficina yo no pienso que tú tienes dinero yo pienso que tienes un dolor y que tienes que salir sin él nosotros somos comunitarias nosotros vamos a ser tu diputada pero no soy yo que me voy a ser diputada es el pueblo que me va a llevar ahí Nancy muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el sede ALO claro claro está las puertas están abiertas para otra ocasión gracias a ustedes mis amigos seguimos gracias por recibirnos en sus hogares bueno y esto está encendido aquí en el estudio ahora seguimos con las preguntas que ustedes mismos envían atención Indira la pregunta era si la masturbación de tu pareja podría estar arruinando tu vida sexual o si por el contrario le está haciendo un favor señores en realidad siempre hay controversia en cuanto a esto no solamente por la falta de educación sexual con la que hemos venido subiendo la ausencia en las escuelas de este tipo de educación pero sino también por el componente agravado de lo que es esto en la religión lo que viene a significar estamos hablando que la reunión católica condenaba y condena todavía esta práctica de la masturbación independientemente de si es casado o no por aquello de que la semilla que debiera de venir a traer a fecundar va a caer en un terreno infértil y esto de caer en un terreno infértil no solamente se refiere a la masturbación sino a cualquier práctica sexual que por donde se utilice no sirva para fertilizar a su pareja entonces por aquí ya comienzan los problemas Onan que esta práctica por eso se conoce como onanismo también fue castigado dentro del marco de la religión por no fecundar a la esposa de su hermano tirando la semilla en lo que se llama el coitus interruptus que es simplemente retirarse antes de que vaya a ocurrir la eyaculación entonces se perdía la oportunidad de traer otro adepto otro cristiano al cristianismo y de aquí donde vienen todos estos conflictos pero señores lo importante de esto es saber que no solamente esto tiene una connotación diferente para la mujer como la tiene para el hombre cuando nos referimos al matrimonio si muchas veces podría ser que el hombre el solo la soledad el baño está bañando y de repente se topó con eso y pum terminó en eso sin ni siquiera una connotación sexual de otra índole de que hay otra persona está pensando en otra persona pero si su pareja lo encuentra en esto es muy difícil pensar que ah en quien tú estás pensando que tú estás haciendo pero yo estoy aquí en baby doll hace rato esperándote que es lo que pasa ahí es donde comienzan en realidad los problemas de esta persona porque muchas veces se considera que está pensando en otra persona que hay una tercera persona y va a depender del grado de seguridad y de relación y comunicación que hay en esta pareja para que aquí no se arme la tercera guerra mundial entonces lo próximo sería señores la relación que tiene con la vamos a decir la pornografía obviamente el único fin de la pornografía es la excitación tratar de causar la excitación en la persona que la está viendo entonces las preguntas que vienen aquí es pero que ese grupo salte de ese grupo toda esa pornografía que te mandan ahí los camarógrafos aquí los gigas no le dan se le van de una vez eso full de una vez yo por lo menos tengo el pretexto que es por los estudios de sexualidad que la veo simplemente nada más lo que me envían el celular pero si en todos esos grupos de whatsapp eso llega por paquete obviamente el fin de esto que daño le hace al matrimonio va a depender como se le presente a su pareja si ustedes lo están usando los dos ambos es diferente pero simplemente lo está viendo él yo le digo no se preocupe si es lo que está escogiendo apetito para ir a comer a la alcoba no hay problema el problema viene cuando en la mayoría de las cosas que se que está recibiendo y que está viendo la doña dice pero nada de lo que hay ahí se parece a mí pues entonces que hay problema o es que yo no te gusto eso es lo que te gusta eso es lo que tú estás buscando tú estás pensando en fulana y por ahí arranca otra vez la tercera guerra mundial definitivamente si se han hecho estudios en los cuales se demuestra que para el hombre soltero es una manera de darse amor propio no hay problema pero en la relación de pareja esto sirve no solamente para traer nuevas ideas sino también que aviva la relación sexual de pareja o sea que en vez de ser algo contraproducente en vez de venir a dañar la relación viene a favorecerla claro está donde vienen los problemas cuando el caballero se pone a verla solo lo está viendo como que está haciendo algo malo ¿por qué? porque teme a la respuesta que va a encontrar de su pareja pero usted también está fomentando este mismo tipo de reacción en su pareja lo importante señores incluso es la pregunta cuando es un adolescente me dicen doctor pero 4, 5, 6, 7, 8 veces un día lo importante es que esa persona no deje de interactuar con las personas en su pareja en la casa que no llegue a comer y que no descuide los estudios y su manifestación con la sociedad amigos esto es todo por hoy síguenos en las redes como doctor maldonado sexólogo y en lo que todo el mundo quiere sexosiempre.com regresa poder en tacones en su quinta edición con el tema mujer digital ven a este encuentro en el que disfrutarás de una experiencia diseñada especialmente para ti llena de conocimiento y networking para impulsar tus proyectos personales y profesionales te esperamos el martes 24 de marzo a las 6 de la tarde en el hotel Radisson Santo Domingo boletos a la venta en Eventbrite más información en el 809-363-1874 invitan organiza estímulos creativos josephine spa en manhattan tienes el spa con las mejores ofertas para relajarte y refrescar tu belleza somos especialistas en estética hablamos idioma y nuestro servicio es incomparable tratamiento facial maquillaje depilación con laser extensiones masajes tratamiento posquirúrgico y mucho más josephine spa el palacio de la belleza los problemas urológicos pueden afectar tanto a los hombres como a las mujeres tanto a los jóvenes como a los mayores ambos los hombres y las mujeres sufren de mala micción o urgencia severa la sensión de micción incompleta o una incontinencia urinaria estoy muy agradecido por el cuidado que he recibido por parte de los doctores de Broadway Medical gracias a ellos soy un hombre nuevo gracias llame a Broadway Medical hoy 212-740-2020 Don Gaspar Hotel con sus nuevas y remodeladas habitaciones con aire acondicionado agua caliente telecable y wifi gratis te aseguramos unas vacaciones inolvidables si visitas la ciudad de Montecristi y si deseas probar los platos más suculentos de la región te tenemos a Don Gaspar restaurante con un menú de platos sabrosos las bebidas más exóticas de todo Montecristi ubicados en la calle Presidente Jiménez número 21 Montecristi República Dominicana con el teléfono 809-733-0708 hotel y restaurante Don Gaspar mis amigos bienvenidos a las noticias un segmento que nos gusta mucho exacto como siempre me acompaña Indira yo estoy feliz estoy como así que chévere que tenemos muchas informaciones muchas noticias muchas cosas que hemos estado esperando durante todo el día y que vamos a ver que dice el público más adelante pero el primer titular que usted tiene ahí de que es miren la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones afirmó que actualmente hay una alza permanente de la cotización del dólar y la República Dominicana la cual tiene un impacto negativo en el comercio nacional ok en rueda de prensa el presidente de la entidad Manolo Troncoso consideró que no hay razones para que el precio del dólar haya aumentado más de 5 pesos en los últimos meses y se esté vendiendo a 53.65 como ocurre en la actualidad dijo que el incremento ha traído consigo aumentos sostenidos en muchos productos de la canasta alimenticia básica indicó que FENACODE exige a las autoridades que adopten las medidas necesarias para impedir que continúe esta situación es un caso de pero es algo real real y preocupante entonces dice por otra parte él dice que expresa que el próximo domingo se celebren elecciones confiables en el país claro que sí con lo que pidió que la constitución sea respetada o sea él dio el complaint de la subida del dólar pero también agarró y pidió porque la constitución se respete el próximo domingo que se van a celebrar las elecciones ya pospuestas y estamos claros así como el programa que va a haber elecciones porque no se va a repetir ningún problema de ninguna manera con relación a lo que él está hablando de la alza del dólar de la cotización del dólar y cómo esto afecta la economía es algo real es algo real porque cuando hay una alza sobre todo en nuestros países hay una alza todo sube hay una baja nada baja otra alza vuelve y sube o sea que es algo preocupante que se debe tomar en cuenta estamos hablando casi de un promedio de 54 dólares pesos por cada dólar y eso es preocupante claro hemos tenido gobiernos que han llegado ahí también hace muchos años pero después bajó para comprarle alimentos o sea mercancías para vender no da para nada y más como está la canasta familiar en República Dominicana así es así que vamos a ver si nos ponemos las pilas con eso y vamos a pensar un poquito más en el pueblo bueno otra noticia que quiso titular hoy tiene que ver con la fecha del 17 de marzo y cuando usted me lo estaba comentando me dijo el 17 de marzo y dije el cumpleaños del día no, aparte de eso señores se va a inaugurar Punta Catalina por fin por fin Dios mío Punta Catalina cuánto se ha hablado de Punta Catalina por fin este 17 de marzo se va a inaugurar Punta Catalina la central termoeléctrica dominicana ubicada en la provincia Peravia mi provincia será inaugurada este 17 de marzo según divulgaron hoy en la prensa la apertura de la planta que estaba prevista para el pasado 20 de febrero se pospuso por la suspensión de los comicios municipales del 16 de febrero para cumplir con los mandatos de la ley electoral sobre los plazos que prohíben inauguraciones de obras públicas durante estos 40 días de las municipales y los 60 días de los comicios congresuales y presidenciales Punta Catalina consta de dos plantas generadoras las cuales inyectarán al sistema eléctrico del país 752 megavatios mediante la quema del carbón mineral la construcción de la obra estuvo a cargo del consorcio Odebrecht otro consorcio otro ¿verdad? famoso Punta Catalina Odebrecht estrella y no ha estado ajena a escándalos de corrupción los cuales rondan este importante proyecto pero vamos a esperar señores que Punta Catalina realmente sea la solución la panacea para el problema energético del país al menos llevaron en cuenta los días que decía la ley de no hacer inauguraciones que eran 40 días antes de las municipales y 60 días de los otros comicios o sea que estamos bien ¿Usted cree que con lo que va a aportar Punta Catalina que tengo entendido que estamos hablando de 752 megavatios se va a solucionar el problema de la electricidad 752 megavatios mediante la generación de energía y la quema del carbón mineral en ningún otro sitio se está usando ya ese sistema pero nosotros lo tenemos pero ojalá ojalá que se resuelva o sea es una es una obra con algo que ya no se usa que es la quema del carbón mineral pero nosotros lo tenemos se sobrevaluó ha tenido todos los problemas del mundo pero nosotros lo vamos a inaugurar y estamos felices de que se inaugure ahora eso va a resolver el problema eléctrico eso es lo que usted me quiere preguntar yo creo que no ¿no? no porque mira el problema eléctrico el problema eléctrico es una de las cosas que allá se manejan como otros negocios que nunca pueden dejar de existir en los gobiernos entonces así mismo es el problema energético en el país ¿Usted cree que tantos gobiernos que han pasado por ahí tantas personas capacitadas también para resolver tantos plazos que dicen que si en un mes en dos meses si en un año si a mediados del gobierno todos los gobiernos hablan del problema eléctrico el problema energético como punta de lanza de campaña así como los diputados en el exterior hablan de los pasajes de los pasajes aéreos así mismo son los problemas energéticos y nunca se ha solucionado o sea que ojalá pero no sé no quiero ser pesimista Indira quiero que el público nos acompañe en esta pequeña encuesta la cual vamos a realizar en este momento y usted sabe que como dijimos en un principio Luis Abinadel candidato del PRM realizó una rueda de prensa en el día de ayer donde quedó de anunciar ¿no? o se dijo que iba a anunciar quien iba a ser su compañero o compañera de boleta eso no se dio pero hoy a las 10 supuestamente si se va a dar supuestamente si se va a dar entonces lo repetí no porque usted lo dijo mal sino porque esperamos que así él va a hablar a las 10 de la noche y ya hay muchos comentarios de quienes podrían ser entre ellas entre ellas la señora Raquel Peña de Antuna una reconocida empresaria en Santiago y vicerectora de la administración y finanzas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra también esta señora es directora en unos y en otros subdirectora de un sinnúmero de entidades tiene que ver con finanzas con empresas con todo lo que tiene que ver incluyendo la zona franca de Santiago se está barajando ahí pero la pregunta hacia el público es porque recuerde que hay dos candidatos dos candidatos que aún no han elegido vicepresidente o vicepresidenta entonces está Lionel Fernández así es ¿verdad? y Luis Abinadel entonces la pregunta hacia el público es ¿a quién elegirán como vicepresidente Luis Abinadel y Lionel Fernández? ¿a quién la gente cree que es piensa si es una mujer si es un hombre siempre se barajan nombres porque por ejemplo de Luis Abinadel está esta señora que se está hablando en casi todos los periódicos lo vimos esta tarde que por cierto gracias a Amparo Almanzar desde la República Dominicana periodista que fue una de las que me mandó también esa información gracias Amparo se ha barajado el nombre de ella pero de parte de Leonel Fernández también se ha barajado un nombre como Reinaldo Pared que nosotros estamos como que sí como que no todas las llamadas buenas noches ¿de dónde nos llama? desde Bonao desde Bonao ¿quién cree usted que va a elegir como candidato a la vicepresidencia Luisa Abinadel y Lionel Fernández? es una mujer por Luis Abinadel que va a ir a candidato oh sí y por Leonel Fernández ¿quién usted cree que sea? una preguntita sí oye por cuál es la razón que la OEA tiene tanto tiempo aquí para hablar de quién fue que tuvo el problema grave en la Junta Central Electoral ¿por qué no ha decidido quién es ni quién no es? bueno lo primero lo primero es que la OEA no está ya para eso ahora está haciendo eso pero la OEA estaba ya para chequear las elecciones lo segundo es que ellos están haciendo las investigaciones del lugar y lo tercero es que se dijo desde el principio que no iba a haber ese resultado antes de las elecciones municipales por favor queremos que respondan las preguntas que tenemos hoy en la encuesta para que podamos tener al final del programa que solo son unos minutos que nos quedan un resultado ¿quién cree usted que va a elegir como compañero de boleta a la vicepresidencia Luis Abinader por el PRM y Leonel Fernández por la fuerza del pueblo ¿mujer o hombre? bueno si es mujer o hombre no que diga un nombre porque por ejemplo en el caso de Leonel yo si Luis Abinader elige una mujer ya el PLD tiene una mujer también lo ideal sería que Leonel Fernández también propusiera una mujer pero en el caso de Leonel Fernández el nombre que se baraja es un hombre que es Reinaldo Paredes los candidatos eligen a sus compañeros por eso le digo el compañero con que ellos creen que se van a sentir a gusto y será Reinaldo para ese compañero buena buena noche ¿de dónde nos llama? de Barahona adelante Barahona obviamente el domingo el domingo todo lo voy a venir a ver aquí sí y eso y eso fue eso fue una música extraordinaria y al otro día a más del lunes amanecieron todas las vallas rotas de candidato como este oh oh represaria se llama es una denuncia pero ¿a quién usted cree que debe escogerle? ¿quién sería la persona ideal? se fue queremos saber después no digan que cogieron una que no queríamos al menos déjennos saber quién piensan ustedes que puede ser ese compañero de boleta usted no me acaba de contestar le pregunto por la fuerza del pueblo se dice que Reinaldo considera usted que sí que se puede ser el candidato bueno se ha barajado se ha dicho se ha dicho ese nombre pero él todavía pertenece al al PLD ¿no? sí todavía sí entonces el tiempo el tiempo que es horas lo que queda para anunciarlo yo no he visto una renuncia de Reinaldo Pared entonces no le veo como la lógica hasta donde llegue que Reinaldo sea el compañero de boleta tendría que renunciar esta noche antes del discurso no tiene que renunciar ahora y tendría que juramentarlo entonces renuncia ahora juramentarlo y de nuevo salir exacto no perreme no la fuerza del pueblo express express buenas noches ¿de dónde nos habla? de Villa Aragua sí ¿quién quiere usted que será el candidato de boleta de Luisa Binader o la candidata y de Leónel Fernández? de Luisa Binader es David Collado ok ¿y de Leónel Fernández? no no se puede poner en la escuela ay Dios mío yo me río porque cuando estábamos haciendo esa encuesta estuvimos ese mismo tema vamos a poner los dos candidatos porque son los dos candidatos que faltan pero sabíamos que la gente se iba a ir más para un lado que para el otro ¿quién cree usted que será el compañero de boleta o la compañera de boleta a la vicepresidencia de Luisa Binader y de Leónel Fernández? entonces ya sabemos que lo de Leónel Fernández está un poco que sea Rinaldo Pared pero ¿cree usted que realmente la señora Raquel Peña será esa la candidata del PRM? bueno eso es lo que se ha hablado desde esta tarde en todos los periódicos en todos los periódicos y la radio República Dominicana esta señora está muy pero muy preparada para desarrollar ese y cualquier cargo que se le ponga además estratégicamente de Santiago buenas noches ¿de dónde nos habla? de la vega José José dígame usted ¿quién cree usted que va a ser ese candidato o candidata vicepresidencial de Luisa Binader y de Leónel Fernández? bueno de Luisa Binader ya ya se ponió aunque no ha sido publicado que es aquel Peña de Santiago y también de de Leónel Fernández puede ser que sea Félix Bautista Félix Bautista ¿Ese ríe? pero es que claro eso fue eso es un relajo igualito que el de Reynaldo Pared porque como Félix Bautista es un hombre que acababa y depotricado con el pobre Leónel Fernández sí me asombró yo me asombré buena buena ¿de dónde nos llama? buenas noches ¿de dónde nos habla? sí buenas noches desde Bonao desde Bonao ¿quién cree usted que es el compañero o compañera de boleta de Luisa Binader y Leónel Fernández? hasta donde tenemos noticias y yo creo que se ha ido morando en todo el círculo de la señora Raquel Peña Raquel Peña por el PRM ¿y por la fuerza del pueblo? no en ese yo no me involucro señores debo decirle debo decirle debo decirle sí sí díganos díganos debo decir esta señora por lo que he visto su currículo es muy preparada una señora que hasta donde tenga entendido era vicerectora de la puta sí estoy buscando aquí algo que me enviaron gracias mi señor muy amable por tu llamada buenas noches buenas buenas ¿de dónde nos llaman? buenas noches sí de Santiago Rodríguez adelante Santiago Rodríguez ¿quién cree usted que sería la compañera de boleta de Luisa Binader o David Collado David Collado de Luisa Binader y de Leónel Fernández bueno no jueguen ahí como bien señores pero es que yo le digo que la fuerza del pueblo no acaba de arrancar porque es que nadie ha podido responder un candidato para Leónel Fernández miren bueno vamos a tomar esa llamada buena buena ¿de dónde nos llama? aló sí buena ¿de dónde nos llama? aló escúchenos por el teléfono por favor aló escúchenos por el teléfono mira ¿quién cree usted que será la compañera en la boleta para Luisa Binader y Leónel Fernández ya está seleccionada ya ¿cuál es el nombre? señor baje su televisor no, no, no no, no ¿por qué usted me está conviviendo la gente diciendo la compañera puede ser compañero de boleta porque han dicho todo David Collado discúlpese usted mi señora el compañero o la compañera de boleta que va a acompañar valga la redundancia valga la redundancia a Binader o a Leónel Fernández muy buenas noches ¿de dónde nos llama? San Juan de la Maguana le habla a Pedro ¿quién es el candidato o la candidata a vicepresidenta? por el PRM yo creo que yo creo que como el PRM debió de ser Leónel ¿por quién? del PRM yo creo que debió ser Leónel ¿del PRM? sí, yo creo que bien de juntarse le hubiese gustado bueno vamos a ponerlo vamos a ponerlo aquí Leónel y pusimos Reinaldo también la señora Peña es miembro del Consejo de Directores de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago miembro de Adozona miembro del Consejo de Directores de la Fundación Aquidiocesiana o sea buena, buena, buena noche ¿dónde nos llama? Villa Olímpica Villa Olímpica ¿quién cree usted que será el candidato o la candidata a vicepresidente de la Universidad de la Universidad ya está seleccionada ¿quién es? esa muchacha de Villa González y Santiago de una familia seria Raquel de una familia seria le va a sumar a Luis un 80% bueno a Luis le va a sumar un 80% gracias y de Leónel y de Leónel ¿quién será el candidato de Leónel? o la candidata bueno yo no le digo nada ¿por qué se ríen? yo no le digo nada yo no entiendo ¿por qué se ríen? señores buena buena ¿de dónde nos llama? de Santiago sí, buenas noches buenas noches ¿de dónde nos habla? de Santiago Santiago ya fue ya el señor Abinader eligió a una señora de apellido Peña hija de un gran amigo mío recién penecido un hombre muy serio de trabajo un empresario exitoso ella también pero resulta que ella no va a una posición académica ella es una gran vicesectora financiera de la Universidad Católica Madre y Maestra pero es desconocida totalmente en el país no creo que le va a hacer ningún aporte a la candidatura políticamente hablando es una gran señora y merece todo el respeto de quien la conocimos desde niña excelente profesional pero no tiene no tiene ninguna experiencia política ninguna imagen ni tampoco empresarial gracias 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 me gustaría ver cómo la gente va a tener una carrera política si no lo dejan hacer política pero el empresarial si la tiene el empresarial el empresarial si la tiene o sea nos quejamos de que siempre tenemos lo mismo pero no aceptamos a veces lo nuevo buenas noches donde nos habla buenas escuchen por el teléfono por favor para que podamos tener una conversación quien cree usted que es el candidato o candidata a la vicepresidencia de Luis Abinader y de Leonel Fernández esa es la pregunta que queremos que respondan cuando ahora buenas noches de donde nos habla buenas alo buenas si de donde nos habla Santiago Santiago quien crees tu que es el candidato o la candidata de la vicepresidencia por el PRM es una rectora de aquí de Santiago ok y por Leonel Fernández Seliné una reformista Seliné una reformista que ya se conoce si por la de Santiago le va a aportar mucho voto a Luis Abinader la de Santiago porque una mujer seria no es política reconocida no es política ok gracias gracias muy amable bueno hay gente que dice que si que le aporta como usted dijo ahorita hay muchas cosas que hay que ver Santiago es una plaza grande que se necesita también buena buena de donde nos llama buenas buenas noches no no quiso a la hora de llamarnos baje el volumen de su televisor por favor pero le dice a la gente como que pero bueno no pero que ya se le ha dicho por favor buenas noches por favor buenas de donde nos habla buenas 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 se quedó si de donde nos habla de aquí del distrito del distrito quien crees tú que es el candidato o la candidata a la vicepresidencia por el PRM por el PRM no tengo conocimiento ahora mismo y por leonel fernández por leonel fernández por leonel fernández ya tiene su candidato vitor día rúa vitor día rúa vitor día rúa cómo y de donde que están sacando esos nombres bueno feli bautista día rúa reina lo parece señor pero más perdido no podemos estar buenas noches de donde nos habla si buenas noches si de donde nos habla de Gaspar Hernández Gaspar Hernández quien cree usted que es la candidata o el candidato a vicepresidente por el PRM bueno mi gusto sería que fueras apoyada apoyada a a ajá pero quien es la candidata que va a apoyar a la vicepresidencia o el candidato para por el PRM me gustaría apoyar ah ok y por el por el por mi te iba a decir por leonel fernández ah no ahí no me he escuchado nada ok gracias carlos dame el favor vamos a arreglar esa encuesta ahora mismo así es que le votamos buenas noches buenas noches donde nos llama oh padre bueno si de donde de donde nos habla eh pedro bran pedro bran quien usted cree que es el candidato o la candidata a vicepresidente por el PRM eso está seguro Lía Binadel quien Lía Binadel es el presidente la candidata o el candidato a vicepresidente a la vice collado david collado y por leonel fernández quien el candidato vicepresidencial bueno ahí no tengo que decir gracias esa es como la respuesta de todo el mundo no tengo que decir ¿qué está pasando? carlos usted no se quiere postular a la vicepresidencia por la fuerza del pueblo dijo que no ya tenemos ¿cuántos quedaron? ¿cuántos quedaron los votos? bueno la señora Raquel Peña 6 a david collado 3 bueno a celine una a víctor ruas una a reinaldo una y a Feli bautista una Feli el gato ¿qué? ¿cómo no dice Feli el gato? esperemos que esta noche en realidad bueno es que es obligado que tiene que decir esta noche a la rada de prensa a las 10 mañana estaremos viendo si la gente pegó o no pegó vamos a ver qué pasó y vamos a saber señores quién va a ser el de leonel fernández exacto y le prometemos mañana traerle un mejor programa vaya pensando si le va a gustar o no las candidaturas que van ellos a poner porque mañana está la encuesta que vamos a tener así que hasta mañana si Dios quiere ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!